de cómo se vienen llevando las reuniones de los futuros ministerios y vamos a recibir al futuro Ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar acá. Bienvenido. Bueno, ahora ya como Ministro electo y con estas reuniones que no se están teniendo con Alimendi, con la Ministra. Mañana, porque ella estuvo de viaje, fue a visitar a una hija al exterior, era un viaje que tenía planeado hace mucho tiempo, ya se reintegró, nos hablamos y nos whatsappeamos estos días y mañana estoy ahí en el Ministerio de nuevo. Bien, ¿cuáles son las primeras cosas que hay para conversar con ella? Y todo lo que es la información de transición, que ya nos han dado mucho, que estamos analizando, pero te diría, a ver, cuando... Ya tuve dos reuniones con Álvaro Oliveira, con lo cual ya avanzamos algo con estos temas, pero lo que más me interesa con Mariana Ismendi es los temas como de fondo, los temas... ¿Por qué encaraste esto así? Y este tema que se te planteó, ¿cómo lo pensaste? Porque hay muchas cosas que tienen que ver con cómo encarás los problemas y no tanto con la información esta o la otra. Además a ella en un momento le tocó pensar el rol de un ministerio nuevo en otro contexto, pero un ministerio que hasta entonces, quienes hoy somos gobierno, no consideraban necesario. Y hoy sí consideran necesario. Yo creo que fue una evolución, como tantas cosas tienen, de que un montón de servicios que tenía el Estado dispersos se concentró en un ministerio, como ha pasado tantas veces con la creación de nuevos ministerios. Sí, sí, la verdad. Como si se crea ahora en el medio ambiente, no es que no hay nada en medio ambiente, o venimos nosotros y creamos un ministerio y empieza a haber preocupación por el medio ambiente. Son funciones que están dispersas en dos, tres lugares del Estado y se concentran en uno para darle otra envergadura. Esto es lo mismo que pasó con el Mides, eran servicios que estaban en varios lugares, se concentraron en uno, que fue muy útil y fundamental. Y entonces, pero María Misméndez sí tiene larga experiencia, dos veces ministra, tuvo transiciones tanto dejando, cuando pasó con Ana Vignoli, como recibiendo el ministerio nuevo de Daniel Olesker, con lo cual tiene experiencia en este proceso. Así que ella sabe más que nadie qué es lo que se necesita en este momento para que haya una buena transición y para que, en definitiva... Y las reuniones con Ana Olivera, ¿le cambiaron algo? ¿La imagen que tenía o lo que pensaba que iba a ser su trabajo? ¿O la situación del ministerio? Para empezar, fue una reunión súper agradable. Yo no la conocía y Ana Olivera me pareció una persona encantadora. Muy abierta a contar un poco de su experiencia, cómo hizo todo. Me hizo mucho hincapié, sobre todo en la segunda reunión. Y acá es donde vos ves el traspaso fino, que es, cuidado con toda esta parte que te puse en este manual, que es todo el trabajo interinstitucional. Mirá, todas las comisiones de las que participamos junto con otros ministerios, y entonces me fue explicando con qué prioridades se reunían, cuál era la importancia, qué tipo de temas se discutían ahí. Y entonces ahí es cuando te están pasando mucho de la experiencia de la gestión diaria de un ministerio, no tanto como de los grandes números o los programas, sino la importancia y un aspecto central que tiene el Mides, que es su conexión con otros ministerios en programas que son Junta Nacional de Drogas, por ejemplo. Pero justamente es muy criticado, por ejemplo, por no estar en las cárceles, por ejemplo, por no tener un buen relacionamiento en algunos puntos. Yo creo que en algunos puntos efectivamente hay que mejorar, y mencionas uno claro, yo creo que ahí tal vez haya habido un desentendimiento, porque me dio la impresión que en el Mides está la voluntad de trabajar en las cárceles, y tal vez haya habido algún desentendimiento, obstáculo, que no lo pudieron resolver y no pudieron trabajar en la cárcel, pero por lo que vengo hablando, había interés, y no se logró. Yo ya tuve alguna conversación con gente del equipo de Jorge Larrañaga, que están todos de acuerdo, hemos hablado con Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, y es uno de los grandes impulsores de esta idea de que el Mides tiene que tener una oficina y trabajar desde la cárcel, que es además como una manera de prevenir o cerrar el chorro de canillas de la gente que termina en situación de calle. ¿El actual Mides por qué no lo pudo hacer? O sea, ¿el Ministerio del Interior no quería? Yo me imagino que alguna traba de este tipo debe haber habido, porque yo lo que me encontré es como una disposición buena, a que estaba bueno que el Mides trabaje ahí, en todos los actores con los que hablé. Entonces se ve que había algún tipo de traba, de vínculo institucional o de visión, a qué le toca a cada uno, que no se pudo hasta ahora que el Mides trabaje junto con el sistema carcelario. Entonces... Ustedes sí, es lo que pretenden hacer. Es lo que pretenden hacer y es lo que está conversado. Y aquí de nuevo... Es lo que se reclama desde el sistema carcelario, es lo que reclaman las organizaciones que trabajan en las cárceles, es lo que reclama todo aquel que se acerca a ver la situación de las cárceles, es... Acá se necesita otra presencia del Estado y entre otras cosas se reclama al Mides, ¿no? Además de salud, además de educación. Y estas son las cosas buenas que cuando hay una transición y hay una alternativa en el gobierno, se empiezan a dar cosas que estaban trancadas, porque había alguien que tenía una visión que decía no, al cambiar las autoridades, gente nueva sin ningún tipo de prejuicio o problema de vínculos, arranca y lo hace... Sí, lo que pasa es que también hay situaciones distintas en las cárceles, ¿no? Lugares donde uno se imagina que se puede trabajar en rehabilitación y desarrollo social y lugares donde hay violaciones flagrantes de los derechos humanos, ¿qué desarrollo social? Sí, ahí hay como dos cosas. Una es el trabajo que se hace adentro. No es que el Mides va a trabajar adentro para trabajar con los procesos adentro, que para eso están los operadores, que ya hacen su trabajo y por todo lo que sé, lo están haciendo muy bien, de a poco, con los recursos que tienen, pero lo están haciendo bien. Y otra cosa que queremos hacer desde el Mides es el proceso de salida. Que la revinculación con la familia sea lo mejor posible. Una persona que ha estado siete años en la cárcel, hace cuatro años que no lo visita a su familia, realmente, si un día, además, le dan la libertad sin aviso previo, con lo cual un día lo llaman, le dicen, toma 100 pesos y sos libre. Claro, llega de sorpresa una casa que hace cuatro años no ve a nadie, donde seguramente la situación haya cambiado de la composición de la familia, en qué están, y esa caída de sorpresa genera un rechazo tan grande. Lo he vivido con exalumnos que he tenido, que me han venido a ver, que la primera reacción de la familia ha sido el rechazo. Han estado dos, tres, cuatro, una semana, tal vez, dando vueltas por casa de amigos, hasta que vuelven a charlar con la casa y le vuelven a dar una oportunidad. Así que cuando la llegada es de sorpresa, lo que pasa muchas veces es cerrar la puerta y decir, no, acá ya no tenés lugar. Después la familia recapacita, empieza a hablar, esos amigos de él que están viviendo van a ver a la familia, le hablan, le explican que salió en una buena, que está para colaborar, y entonces ahí hay una distensión de ese shock inicial y se le abren las puertas, lo he conocido en muchos casos. A la realización a todo, a la vida en general. Pero ustedes además hablaban de un programa que tiene que ver con esto, con las cárceles, también con la situación de calle y con la problemática de las drogas. Sí. ¿Cómo lo van a trabajar? Está todo muy atado. Todo relacionado, pero ¿cómo lo van a trabajar? Lo que recién dijo que solucionar esto de las cárceles sería cerrar la canilla de la gente que está en la calle. Es una de las fuentes importantes, según las encuestas que ha hecho, los estudios que ha hecho el Mides, una de las fuentes importantes de dónde viene la gente que está en situación de calle es gente que sale de la cárcel y, lo que te digo, le cierran las puertas en su casa, en su entorno y termina viviendo en situación de calle. Algunos están, lo que te digo, es un tiempo, pero si logramos cerrar esa canilla, resolvemos una parte importante de la gente que está en situación de calle, que es, en definitiva, su pérdida de vínculos y el miedo que ha generado en su contexto por su situación de haber estado privado de libertad. Si genera una incertidumbre, un miedo, ¿cómo saldrá? ¿Viene de un lugar violento? ¿Qué es lo que ve la familia o lo que ve en la televisión? La cárcel es un lugar de violencia, ¿cómo llegará este que hace tres años que no lo vemos? Entonces, el trabajo del Mides tiene que ser, por un lado, trabajar la revinculación, que la gente esté, mantenga esos vínculos con su familia y que antes de salirse haga un trabajo previo con esa familia para que haya una disposición a recibirlo. Solo el hecho de ir y llevarle noticias de en qué está, cómo está, qué piensa, cómo piensa reencarar su vida. Ya es una cosa que va generando alivio en la extensión natural, que hay el temor a que vuelve esta persona y cómo nos acordamos de nuevo a tenerlo acá en casa. Quizás no todas las familias estén dispuestas a recibirlos, o quizás salen y no tienen familia, no tienen a dónde ir, o quizás la familia tampoco tiene un lugar para vivir. En esos casos se ha hablado también, y te pregunté también por la problemática de drogas, de internación compulsiva, has hablado de viviendas autogestionadas que tienen experiencia en otras partes del mundo. ¿Qué se piensa hacer? La Dinali, la Dirección Nacional del Liberado, ya tiene un programa que se llama De Medio Camino, tiene unas 20 y pico de plazas nada más, es muy poco. Son pocas. Son muy pocas. La Posada del Liberado. La Posada del Liberado también le llaman. Entonces esa es una solución buena para gente que está en esta situación y que efectivamente no lo quieren recibir para que mientras que acomoda su vida tenga una temporada ahí. Otra cosa que hemos hablado, que bien decir, son las viviendas autogestionadas. Esto en realidad es una solución que en el mundo se está viendo que da mejores resultados que el refugio tradicional. El refugio hay que entender que es una respuesta que dio la sociedad a una problemática que tiene una solución, pero que no acaba de sacar a la gente de ese estado de abandono en el que está. Y esa sensación de que de esta no voy a salir. Y lo que te dicen en todos los seminarios que vas, hace poco hubo una facultad de ciencias sociales muy buena que te explicaban que el método de escalera que es decir, bueno, primero que deje la droga, después que consigue un trabajo y después vemos si le damos una casa. Ahí no pasa nada, va, duerme y vuelve a la casa. En esa escalera te va quedando por la mitad la gente en cada escalón. Es decir que es una escalera muy difícil de subir. No hay más remedio que a alguien le des una llave y le digas, este es tu lugar en el mundo y sienta que acá tengo un lugar donde estar. Que es compartida, que es con tres o cinco personas con las que tiene que haber un acuerdo y te tenés que llevar bien. Pero hasta que tú no tenés un lugar en el mundo, es difícil que esos otros escalones los puedas subir. Eso lo hace muy poca gente. Entonces esto es algo que se ha estudiado, origen más o menos en los países nórdicos. El programa se llama Housing First. En todos lados se está empezando a aplicar. Hace poco estuve en Chile. Me dijeron en un año ya queremos tener 1.500... Empezaron hace poco y quieren en un año tener 1.500 personas viviendo en este régimen. Lo están haciendo de A3 en general. Entonces es autogestionada, no es como un refugio que hay alguien que manda y te dice apaga la luz, ahora comes, ahora... Es decir, no es un régimen donde estás cuidado y controlado, sino que estás en una situación de libertad total. ¿Y el presupuesto va para todo esto? Los estudios te dicen que, y formación misma del Mides, este es un sistema mucho más barato que el del refugio. Al ser autogestionada y no tener un montón de gente trabajando a disposición tuya ahí, es un sistema más barato. Y el cómo implementarlo hay mil maneras. Hay algunos que les dan una transferencia y les hacen pagar un alquiler, les hacen pagarse todos sus gastos, pero que se vayan acostumbrando a pagar cuentas, porque esta es la vida normal de todos, el pagar cuentas en un ingreso y pagar cuentas. Entonces que no estén en una situación donde vivís en algo que otro paga y la luz la paga a otro y yo no tengo idea cuánto gasto, cuánto consumo y cómo se gestiona ni siquiera un hogar, sino te doy una transferencia, pero tú acostúmbrate a ir y pagar todas las cuentas. Pablo, ¿y qué tipo de condiciones? Porque ahí también hay gente que hoy tiene un acceso a la vivienda muy precario en otros contextos, que vive, sí, en un rancho, y que dice, mirá, este que está en la calle, y a este, a este le van a dar una casa porque están en la calle. Lo que te dicen que lo mejor es empezar por la gente, adultos, mayores de 60 años tal vez, que lleven muchos años de calle y que realmente para ellos en este momento es muy difícil la marcha atrás. Es decir, reengancharse con otro sistema y entonces empezar por eso. Y así como hoy se puede decir que Uruguay es el único país de América Latina que no tiene ningún niño durmiendo en la calle en forma estable, puede haber situaciones, episodios, pero no hay niños viviendo de manera estable. Nosotros queremos llegar después de cinco años a que se diga que en Uruguay no hay ningún adulto viviendo en la calle como hoy sí hay. Es decir, son pasos que tú vas dando para resolver los problemas con distintas estrategias. Y en esto, te digo, con quien me parece que hay que trabajar mucho es con el colectivo que se ha formado de gente en situación de calle, se llama ANITEP. Y es gente en situación de calle que se ayudan unos a otros, que se han reunido, que tienen actividades muy buenas. Hay un referente importante de todos ellos a través de un programa del Ministerio de Educación y Cultura, se llama Walter Ferreira, lleva un proyecto que se llama Programa Urbano, ahí en la calle Paraguay. Hace actividades de tipo cultural, dirigido a situación de calle, aunque no es exclusivo para gente en situación de calle. Yo estuve a fin de año en la fiesta de fin de año que hicieron ahí en la calle Paraguay. Una cosa muy linda, muy linda de ver el coro que habían formado y el nivel, digamos, que tenían para sus canciones. Pero también había Murga, había Hip Hop, había todo tipo de espectáculos llevados por gente en situación de calle que ha ido practicando, entrenando, que eso lo hace cohesionarse entre ellos porque lo que más necesita la gente en situación de calle es volver a generar vínculos y tal vez los perdió y no los está pudiendo recuperar con su familia, sus amigos o sus vecinos, que los haga con otro grupo de gente, que los ayuda a ir saliendo adelante y le van dando ánimo. Lo mismo en esas viviendas autogestionadas. Lo mismo en esas viviendas autogestionadas. Pablo, hay cerca de 400 artículos en esta ley de urgente consideración que todavía no salió a la luz. Hay cerca de 15 que tienen que ver con el Mides. ¿No podés adelantar algunos? ¿Tú querés que me cuelguen? ¿Tú querés que no asuma? Bueno, alguno tiene que ver con la adopción, ¿no? Sí, sí, hay alguno que tiene que ver con la adopción, que es un tema que lo mismo. Estuve con gente del Mides en Chile, un programa que armó UNICEF, y fue gente de Mides, fue gente de Inau, también de la Justicia, Ministerio de Salud Pública, y fuimos uno de cada partido, viendo el tema del proyecto de desinstitucionalización de los niños. Es decir que, de nuevo, la sociedad a lo largo del tiempo dio una solución a los niños que no tenían una familia que lo quisiera acoger, que fue el hogar institucionalizado con funcionarios a cargo. Se supone que hay un tiempo límite para que estén a determinadas edades, y eso pasa muchísimo. Están muchísimos años, y entonces, en Uruguay hay 4.000 niños institucionalizados viviendo en instituciones a cargo de gente que es un funcionario que cobra por cuidarte en un horario determinado y con turnos y rotación. Eso tiene una lógica, que es lo que se ha visto en todo el mundo, es que no ayuda a que el niño se integre plenamente a la sociedad. Es decir que es una cosa que se le hace difícil después muchos procesos de socialización. Y que realmente, cuando la otra experiencia, que es la de la adopción, es una experiencia donde el niño se integra plenamente a una familia y que siente un sostén afectivo mucho mejor, que lo ayuda a salir adelante y a desarrollar mejor su personalidad. Entonces, simplemente, en todo el mundo se está viendo que hay que ir hacia una desinstitucionalización de los niños. Lo mismo que en salud mental se ve que hay que ir a desinstitucionalización de las personas que están en salud mental, que no hay que ponerlos a todos juntos en un mismo lugar, que son soluciones, repito, que existieron en una época porque es la que se pensó, la que se puso en práctica y la que se pensó que era el mejor. Luego se va experimentando nuevas formas para salud mental, para niños que no tienen una familia, para gente en situación de calle, que se ve que ese tipo de soluciones son muy limitadas y entonces se van experimentando nuevas. Y el Mides mismo ya está experimentando todas ellas. Entonces, lo que nosotros queremos es ahondar en esos proyectos que dan la impresión que tienen una mejor solución que es lo que había hasta ahora. Ahora, cuando decía que una de las canillas era la salida a la cárcel, otra es el déficit de atención de salud mental que tenemos. ¿Qué se piensa en ese sentido? Clarísimo. Ahí, digamos, tiene un peso como mucho mayor salud pública en toda su tarea, pero sí que eres un ejemplo donde está el frente en la vereda del Vilar de Bo. Cuando ves gente sentada en la Vilar de Bo, el Vilar de Bo es que le dieron salida pero no tiene dónde ir y quedó ahí y en la vuelta al Vilar de Bo de noche vas a ver, anda y duerme un montón de gente que es esa que recién acaban de sacar porque en realidad ya tenés el alta o no tenés el sentido que estés aquí pero tampoco tiene un lugar donde ir y ahí es donde creo que tenemos que trabajar. Y hay ciclos de medicamentos que se interrumpen y porque la situación a ver, si a todos nos cuesta cuando se intupe con un medicamento que hay que tomarlo todos los días, a todos nos cuesta tomar el medicamento por pereza, por olvido, porque te pones terco de que no, esto al final no sirve para nada. Imagínate una persona que no tiene ni dónde vivir ni dónde dejar los medicamentos más que en el bolsillo y va... Si tiene para los medicamentos. Si tiene y toda esa gente mayor que va con bolsa de medicamentos, imagínate si estás en calle con esa bolsa de medicamentos. Pablo Bartol, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias. Tenemos que actualizar a esta hora los datos.